Arañas, compañeras, al borde de mi cama Cuando al llegar a casa cuelgo la alma en el armario Los sueños se me escurren como arena entre las manos Por eso no te extraño, porque siempre estás tan cerca Esta herida sigue abierta y no cierra los festivos Tengo un jardín de libros y un piano que rondonea Por eso no te extraño, porque siempre estás tan cerca Por eso no me canso de acariciar la ausencia Y adentro yo sentía un corazón que no era el mío Y por eso no te extraño Porque no sé a quién le canto No te extraño, porque siempre estás tan cerca No te extraño, porque siempre estás tan cerca Porque siempre estás tan cerca Y el día de mañana No te extraño, porque siempre estás tan cerca No te extraño no te extraño a tu la vida